La realidad de nuestra situación es que tras un sostenido incremento de los niveles de ingresos logrados en los últimos años, aún persisten obstáculos que pueden frenar o incluso descarrilar nuestra marcha hacia la igualdad y la reducción de la pobreza. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su internacionalización, así como crear encadenamientos productivos que las inserten en el mercado global, debe ser no solo una prioridad en nuestras agendas de cooperación, sino parte de nuestra labor diaria.